El sueño, el cambio, la única forma de evolucionar y terraformar este país es tomando el poder y haciéndolo juntos por medio del conocimiento es por eso que los invito a ser parte de esta revolución que va a llevar la política a un nuevo nivel junto a todos mis amigos que vienen a continuación Hola queridos amigos y amigas de Episitlo, del Trani Desde aquí, la Comuna del Tau, quiero invitarlos a que nos juntemos a analizar un tema de la contingencia actual Los espero todos los lunes a las 20.30 horas No olvides de suscribirte ¿Eres emprendedor? ¿Trabajas en algo distinto, diferente? ¿Participas en alguna fundación o lideras algún proyecto innovador? Te quiero dejar invitado al canal Sigamos la Idea, donde este es tu canal para que todos podamos participar, aprender, conocer y por supuesto opinar entre todos para que de una vez por todas tengamos la oportunidad de dar a conocer las ideas de las personas que están entre nosotros para que en estos tiempos no sigamos personas, simplemente sigamos la idea Amigos, los invito a Sin Copyright Chile Un espacio donde no tenemos derecho a nada pero hablamos de todo Actualidad, política, opinión o el tema que queramos Nos juntamos Germán X de Yoho Peck y nuestro invitado permanente Voz de Trueno Todos los jueves alrededor de las 21.30 horas por nuestras plataformas de Facebook, Youtube y Twitch Tú también tienes voz en Sin Copyright Chile ya que todas las opiniones son escuchadas Hola, por acá Fernando el Desahogo Político Te mando un saludo y te dejo una invitación para que todos los jueves a las 22 horas a través de las plataformas del canal de Facebook de Franco Parisi y también por todas las plataformas de Beltrán TV y el Desahogo Político que hizo su canal en Youtube para que nos sintonices y te desahogues con nosotros de toda la contingencia, la política si quieres desahogarte frente a los políticos que son corruptos si quieres desahogarte de lo que pasa en el medio ambiente si quieres desahogarte con el tema del litio etcétera, etcétera Un abrazo acá a tu humilde servidor El Desahogo Político Te esperamos ¿Cómo estamos compadre? Aquí Rodrigo Alacran Moreno desde la minoría de muchos enviando un gran saludo y compadre esperen grandes sorpresas este año se viene Hemiciclo Beltrán sigamos la idea Terraformistas compadre se viene con todo y por cierto la gran sorpresa este año la minoría de todos hermanos donde todos vamos a tener voz y voto para hablar sobre contingencia misceláneos y varias weas la minoría de todos nos vemos y nos vemos